¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería con domicilio Maranello Ferrari porque Ferrari va a estrenar una evolución de motor en el primer gran premio de esta temporada en Austria y bueno, el mal del rendimiento en la pretemporada precipitó la introducción de nuevas mejoras y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a través del coronavirus, bueno, la temporada queda lejana en estos tiempos y todos los análisis de rendimientos previos a la disputa del primer evento de esta temporada parecen haber quedado en agua de borrajas, bueno pero lo cierto es que aquellos análisis siguen siendo válidos y Ferrari no ha salido tan bien parada bueno, de hecho el resultado fue de un demolidor, el mismo dominio siempre de Mercedes si cabe con más ventaja que en años anteriores bueno, Ferrari fue el mejor de la pretemporada del año pasado y además fue el equipo que introdujo una importante mejora bueno, el sistema de DAS que salvó sorpresa mayúscula sobre todo llevarán durante la temporada y bueno, Ferrari se mostró más alejada a la cabeza de lo que se pudo esperar y las caras de los miembros del equipo así lo decía bueno, las aclaraciones técnicas por parte de la FIA en términos de la unidad de potencia que fue a finales de la temporada anterior más allá del polémico acuerdo secreto entre las dos partes que daba por buena la teoría de que el motor Ferrari no se ajustaba a la legalidad han supuesto un verdadero varapalo en términos de rendimiento para Ferrari bueno, todo ha empeorado con la situación del coronavirus porque más allá de ser un 2019 o sea, con un 2020 con un pésimo automóvil se acordó que este mismo vehículo también se dio usado para 2021 algo que causó pánico en la compañía de Maranello no siendo extrañar que fue el primero el equipo más reticente a aceptar este cambio pero ante el peligro de colapso económico de la competición acabó aceptando bueno, pero el coronavirus azotó a Italia antes de cualquier otro país europeo en las fábricas de Ferrari tanto su fábrica central de Maranello como su fábrica en Módena fueron cerradas antes de que la FIA impusiera a los parones que terminaron prolongándose durante más de dos meses sin embargo, los de la compañía roja terminaron sacando tiempo y encontraron la forma de trabajar en medio de tanto caos buscando sacar rendimiento lo antes posible bueno, según las informaciones que vienen desde Italia fuentes de fuentes siempre cercanas a la compañía de Maranello Ferrari no va a tener que esperar unas cuantas carreras para estrenar mejores para estrenar nuevas mejoras al siempre señalado retorno a Europa sino que incluso van a comenzar el año con una evolución mecánica que han podido desarrollar en tiempo récord bueno, se trata de una nueva potencia en el bloque aparentemente en el motor de combustión en el que espera ganar alrededor de 15 caballos de potencia según mencionan los periodistas cercanos a Maranello del medio motorsport.com bueno, no va a ser la única evolución porque también se va a estrenar una caja de transmisión aunque en esta ocasión no se busca mejorar en su funcionamiento sino aumentar la rigidez de su auto para mejorar el comportamiento al mismo tiempo que tanto dejó que desear los test de pretemporada de la pista de Barcelona bueno, pequeño triunfo para Ferrari que a pesar de tener las fábricas cerradas durante un periodo bien largo de tiempo logró llevar a Austria a una evolución inicialmente programada para Baku en otras palabras el gran premio de Azerbaiyán que como les dije anteriormente en una nota también se había cancelado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao hop, chao